El día de ayer fue un día interesante para las mujeres, día en que se aprobó ya el voto de las mujeres. Así es que representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía General, del DIF, de la Comisión de Búsqueda de Personas, de la Comisión de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de las Mujeres, la de Gobierno, el INPEPAC y otras instancias se comprometieron a coordinarse para trabajar en temas de desarrollo, seguridad y bienestar de las mujeres. Fue una reunión de trabajo de todas estas dependencias en la que participó la gobernadora del Estado de Morelos, Margarita González Arabia. Ella dijo que uno de los objetivos es crear un diagnóstico integral que permita diseñar una política de Estado que transforme la vida de las mujeres en el Estado, abordando las desigualdades y violencias que las afectan. Pues bueno, ¿cuándo estará el diagnóstico? Vamos a esperar para saber en qué se va a trabajar, en qué se va a acentuar el trabajo del gobierno de Morelos en esta promesa que hicieron las mujeres ejecutivas ejecutivas, tanto del gobierno federal como estatal, que han dicho, no llegamos solas, llegamos todas. Bueno, pues ahora que se vea, vamos a ver qué se propone y en qué se trabaja. Interesante, sin duda, esta reunión.